Hola mis sabores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchas gracias por pasar, recuerden suscribirse si aún no lo han hecho Activen la campana de notificaciones y escojan la opción de todas Comenta, siempre te contesto, regálame un like, comparte En la descripción de este video estaré dejando los links de todas las redes sociales Así que sin más, comenzamos con el video Para más o menos ponernos en contexto, todo comienza con un show que hicieron en vivo Las Durango, y bueno pues entonces ellas tienen este show que se llama La Pijamada Que yo de verdad lo disfruto mucho, lo único que me gustaría es que a lo mejor durara un poco menos Pero bueno, aún así es muy buen show, ellas se preocupan muchísimo por la estética Siempre salen impecables, perfectas, decoran muy bonito el set, en fin De verdad que se ve que ponen mucho amor, mucho empeño y cariño en el trabajo que hacen Pues en la última emisión que hicieron, que fue literal en vivo Duró como aproximadamente unas 3 horas y media Todo iba bien, a pesar de que si se notaba cierta tensión Porque había demasiados errores técnicos Al parecer, no sé si es que era primera vez que lo hacían desde ese local O si lo hacían en vivo, en vez de ser una cosa ya pregrabada Pero si había muchos problemas Y se notaba que si había como que un poquitico de tensión en el aire Entonces al final del en vivo, ya casi en los momentos últimos del show Las chicas se ponen a hacer como esta especie de revisión De los looks de las chicas de la más draga que van a estar en la tercera temporada Las oficiales las que han sido anunciadas Porque yo no sé si ustedes estarán siguiendo a las chicas que calificaron para la tercera temporada O incluso al mismo show como tal Pero ellos han estado compartiendo como que con un color específico El look que, bueno, las compañeras han decidido hacer En referencia pues a la temática Ya sea la más demorada Bueno, en este caso estaban haciendo el de las amarillas Entonces cuando llegan a la parte de The Winter Pues al parecer es como que no sé si estaban leyendo Como que alguien estaba quizás hablando un poco del peso de ella Fue como que empezó un tema por todo esto del peso Entonces a lo que Bárbara Durango Que es la chiquitica piconcita Que lo que le falta de tamaño lo tiene de boca Pues entonces cuando la Bárbara dice como que hay que empoderarse De las palabras como que de cierta manera pueden llegar a ser un poco chocantes Un poco fuertes Que a ella no le gusta que digan Yo soy baja de estatura Que a ella le gusta que le digan enana Y que a una que está pues como que con sobrepeso Que le llamen gorda Que le llamen y por ahí por allá empezó a hablar miles de nombres Entonces enseguida pues Débora la Grande la interrumpió La paró en seco Se empezaron a decir de todo Discutieron Bárbara dejó y se fue del set Yo sí en esto entiendo a Bárbara Porque yo entiendo por donde ella venía Lo que pasa que Débora que no estaba en el estudio Estaba pues digamos que vía satelital Pues entonces no le estaba dejando hablar Pero yo entendí por donde Bárbara estaba viniendo Ya se estaba refiriendo como que a empoderarse De esa palabra con la que te afectan Te hacen bullying Te intentan tirar abajo Y yo eso lo he conversado muchas veces con mis seguidores Yo les he dicho El día por ejemplo Que yo empecé a sentirme cómoda con la palabra Maricón, vestida, travesti, taconua, huevúa Entonces fue cuando yo le empecé a perder La relevancia, el significado, la importancia a la palabra Y de ofensa lo empecé a tomar como una palabra más Como un término común Y más bien yo lo utilizo Y educo Y hago que la gente aprenda a utilizarlo En el ambiente en el que me rodeo Literal hasta en mi trabajo Donde a todo el mundo le digo maricón Las mujeres, los hombres A todo el mundo le digo maricón Ellos me dicen maricón a mí O sea es como que normalizar esa palabra Para así uno evitar que nos afecte Y por ahí es por donde la enana venía Lo que pasa que es verdad que no la dejaron terminar Porque Débora, pa, le saltó la yugular Bárbara se enturcó, se paró y se fue a la verga Entonces cualquiera pensaría que todo terminaba ahí Pudiéramos decir una pequeña pelea Nunca viene mal Da ratings, da de qué hablar Pero lo más dramático de todo Es lo que se venía detrás Y es que Bárbara en su cuenta de Instagram Comenzó a publicar estas historias Donde hablaba Donde ella estaba confirmando Ella estaba asegurando Acusando a Débora la Grande Que supuestamente estuvo en todas las grabaciones De la tercera temporada Porque para los que no saben La tercera temporada de La Más Draga Si está oficialmente grabada Lo que pasa es que Ellos no han decidido sacar el show Me imagino que por todo esto de la enfermedad Porque ellos Lo que están planeando quizás Es lanzar el show en un momento Que ya todo esté abierto Y así las chicas Según van aprovechando Su momento de fama Pues pueden hacer giras Pueden hacer presentaciones aquí y allá O sea no se ha guardado Por otra razón Que si se agradeciera muchísimo Disfrutar de La Más Draga 3 Ahora que estamos en plena cuarentena Si Pero hay que respetar también De que hay mucho trabajo Mucho empeño puesto detrás De todo este proyecto Y entonces no es justo De que ellos lo lancen Cuando no van a poder beneficiarse En lo absoluto Del resultado De los frutos que dé Pues el trabajo Yo estoy de acuerdo Que es mejor que esperen A que reabran todo Y así las chicas Pues puedan hacer giras Presentaciones Que el público pueda disfrutar De ellas Según se va transmitiendo el show Bueno la cuestión es que Regresando al tema Al parecer Bárbara aseguró Que Débora había estado presente En todas las grabaciones No sé si es que ella va a estar allí Como jurado O haciendo sabe Dios que cosa A lo mejor en el altar Poniendo a las muertas Y entonces Bárbara dijo De que Débora Le había confirmado A ella Lo que iba a suceder En cada capítulo Le dijo las temáticas Que se iban a hacer En todos los shows Que iba a pasar En cada episodio Le dijo Quienes eran Las dragas secretas Que están en el show Que yo por supuesto Aquí No se los voy a poner Porque no quiero hacerle Spoilers a nadie Obviamente El caso oficial Ya es Públicamente conocido Pero las secretas Nadie supone Que se sepan Quienes son Y al parecer Bárbara asegura De que Débora Se lo dijo todo Y entonces pues Todo no termina ahí Porque entonces También luego Bárbara comparte Unos screenshots De una comunicación Que tuvo por privado Con Bruno Uno de los productores Donde él La amenaza De que va a demandarla Y la va a llevar A corte Este nanita Te digo que Es tremenda Dios mío Y por ahí Pues estaba entonces Toda la guerra Súper armada Ya tú sabes Cómo se encendieron Las redes La grupa El grupo de la más draga Todos los grupos De chismes De dimes y diretes Estaban que solo era Mi amor Eso opacó A RuPaul's Drag Race Pero entonces Bárbara Hizo un live Porque no mi amor Esto era nada más La punta de live Pero la cosa sigue Entonces Bárbara Hace un live Donde ella Asegura Jura Y perjura De que todo Que todo era drama Que todo era cuento Que todo era una mentira De que ellas les gusten El show Fajarse Unas con otras Despertar polémica Como que crear Todas estas rencillas Porque vamos a estar aquí Señoras y señores De las cosas buenas Nadie se acuerda Todo el mundo se acuerda Del veneno De lo malo De las discusiones De los dramas Y al final del día Lo importante No es que hablen bien O hablen mal Lo importante es Que hablen Y aunque ustedes No lo crean Quizás no En una manera positiva Pero todas Estas broncas Estas guerras Estos chismes Estos dimes Y diretes Y la gente Arrancándose la cabeza Por las redes sociales Eso crea nube Y hace de que las personas Presten más atención Así que Si es verdad O no De que era todo Un juego Eso habría que verlo Yo no sé Si alguien de la más draga Va a salir a desmentir A Bárbara O no No he revisado Las redes de Débora A ver si ella Ha dicho algo Al respecto Pero bueno Lo último que yo supe De todo este tema Hasta tanto grabó Este video Es que Bárbara Aseguró En el live De que todo era un juego He estado Por 2-3 días Sin parar Tratando de conseguir Toda la información Posible De todas formas Déjenme saber ustedes Que piensan Si estas en México Y tienes un chisme Que yo no sepa Bien bueno Bien jugoso Mándamelo por privado Hermana Por supuesto Que vamos a hacer revisiones De la más draga 3 Y vamos a hablar De los chismes De la más draga 3 Porque independientemente De los momentos Altos o bajos Que tuve Con el show El año pasado Sigo creyendo en el Sigo amándolo Y aunque siempre No tenga lo mejor Que decir Porque yo lo veo Desde un punto de vista Objetivo y crítico Pues eso no significa Que no voy a seguir Apoyando y dándolo todo Porque es Probablemente Yo casi diría Que hasta Incluso mejor Que RuPaul's Death Race Yo amo el show Así que nada Estén pendientes Vayan Y desde ya les pido Que apoyen a mi hermana A B.S.Hoo Que está compartiendo Su talento Su hermoso trabajo En esta tercera temporada Desde ya empiecen a apoyarla A seguirla Y ponganle el ojo Porque Les puedo asegurar De que Ella Va a ser El eje central En esa tercera temporada Mi amor Porque Lo que esa niña hace Ustedes no están listos Para verlo todavía Porque van a morir Maricas Gracias por mirar Y nos vemos muy pronto Con nuevos temas Que quiero discutir Con todos ustedes Y de seguro Les resultarán Interesantes Nos vemos en un próximo video Chao amiga Gracias por venir A la chisma Mua